¿Y cuánto güerón es ella, parcerito, acuerda? ¿Hay que pasar mucho bolsero ayer, güey? Yo me enropeo, ¿yo? Yo también, hasta la mañana, pero yo lo reconozco con la cara que viene de mí, mamá. Yo lo reconozco, me digo yo, mamá. Yo le dije ayer, trabajo. Hoy fallé y le dije, pero ya no más. ¿Sabes qué? Ya, yo te le dije, ya no ponga de la vuelta a lo bien. La rata así, vea. ¿Sabes qué, parcerito? Eso, eh. Hoy es todo, mi amor, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Y mi liguita para comprarla así que... ¡Ja, ja, ja! Hable con él y dígale que vea, vamos a ahorrar ese mancito, no, vamos a ahorrar ese man, dígale pues. ¿Qué? Si vamos a ahorrarlo o no, ¿cuánto va a cobrar? Doscientos millones están andando por cabezas de negros de Sanín y mí. Y yo, ¿para qué me lo pasa? ¡Ja, ja, ja! Estamos haciendo una película, mijo. Vuelvan a arrepentir la acción. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Si ven en esa ensalza. Sí ven en esa ensalza. A mí yo me voy a echar la papa y la gorela. ¿Me voy a echar? ¿Me voy a la deuda? ¿Sí? Vamos y le metemos un abejorro por ahí, por ese carro y... un carro de valor y le vamos a meter un carrasco, mijo. ¿Qué es que abrí la puerta? Por la... Por el vivo. Es carriaco como sea, muero. En un maletín, muero. Un maletín, no me duele. Gracias.